Ya vamos a dar comienzo a nuestro consultorio Wall Street con Rafael Ojeda for TechFans. Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas, buenas noches. Descontábamos que el mercado iba a actuar así ante un dato de inflación peor de lo que esperaba el mercado, ¿no? ¿Estaban los índices un poquito sobrecomprados y esta reacción es normal? Bueno, sí, es normal al darse el dato mal. Es decir, si la inflación hubiera caído a niveles del 2,90 o 2,80 y la subyacente también hubiera caído en consecuencia, pues obviamente probablemente el mercado lo hubiera agradecido, sobre todo porque seguirían sonando los tambores que la Reserva Federal empiece a bajar los tipos lo antes posible. Pero bueno, al no darse esta circunstancia, pues obviamente esto da fuerza a la FED para mantener tipos hasta al menos el mes de mayo y junio y obviamente ha enfriado el ambiente y ha hecho que las bolsas caigan, claramente. Pues vamos, si te parece, a ir analizando los valores por los que nos preguntan los oyentes. Buenas tardes, Rafael. Estoy dentro de PayPal y Alibaba a precios actuales. Mi idea es sentarme en los valores y esperar. ¿Cómo ve esta decisión? Bueno, pues yo la veo bien. Además es lo que yo siempre le digo a todos mis clientes. Es decir, lo que hay que hacer es, primero, utilizar un dinero que no vayas a necesitar en el corto plazo, porque eso te quita mucha ansiedad y mucho estrés. Y obviamente siempre tenemos que barbuntar siempre las inversiones a medio y largo plazo. En ese escenario de medio y largo plazo, eligiendo buenos valores que estén poco apalancados, que tengan buenas previsiones de crecimiento, empresas que tengan una buena situación de marca, buenos mercados, pues obviamente las probabilidades de que esas compañías nos den unos buenos rendimientos siempre es superior a la posibilidad de que nos den un mal rendimiento. Por tanto, creo que la compra de PayPal, yo creo que obedece fundamentalmente a las caídas que ha tenido y el, digamos que el oyente entiende que va a haber un pullback a la media. Y en el caso de Alibaba, pues el mercado chino, que también ha tenido un enorme descuento, y él considera que probablemente recupere. En ambas opiniones, yo estoy muy a favor y creo que no es una muy mala decisión, sino más bien al contrario. Creo que opera de una manera inteligente. Muy bien, pues vamos a continuar con más consultas. Buenas tardes. Podría decirme el analista, si ve bien, entrada en Robinhood, con tickerhood y Cardana. ¿Será Cardana? Sí, bueno. Bueno, Cardana, creo que es Cardana. Bueno, en el caso de Robinhood cotiza actualmente en 11,70. A ver, los datos de hoy son muy pocos significativos porque hoy está cayendo todo. A plomo, ¿no? Entonces hoy está cayendo el 2,46%. Pero bueno, la compañía en el último año, pues ha tenido un rendimiento un poco, digamos que dientes de sierra. Lo que sí es cierto es que, como comenté hace un par de semanas, tenemos que tener siempre presente que desde el mes de octubre, que fue donde va, desde el mes de octubre hubo una corrección bastante importante después del verano, y desde el mes de octubre todos los valores han tenido un importante comportamiento. La compañía, yo creo que está intentando explorar máximos de 12,20, 12,30. El objetivo que tiene la compañía es de 12,40 y por tanto creo que en el caso de HUD, que está en 11,72, los puede conseguir. Ciertamente tiene una beta muy elevada, 1,38, el cual hay que vigilarlo, pero tiene sentido una empresa de este sector. Pero bueno, para esta compañía lo relevante es que en los próximos trimestres su gaida sea positiva. Es una empresa que pierde dinero, pierde 82 centavos por acción, y obviamente va a depender muy mucho de que en los próximos trimestres vayan mejorando sus previsiones de resultados para mejorar este escenario. Pero sí es cierto que todo apunta a que muy probablemente intente atacar los niveles de 12,32, que ya los ha tocado un par de veces a lo largo del año anterior. Por tanto, considero que es una compra inteligente. En el caso de Cardano... Vale, Cardano es que no sé si habla de Cardano o de Carvana. Yo entiendo que habla de Carvana porque pone Cardana. No sé, es que si es Cardano es una criptomoneda. Ya, 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 ya. Pues vamos con Carvana porque todo apunta a que se refiere a... Yo entiendo que será Carvana. Bueno, si es Cardano ya le digo que yo en criptomonedas no soy bastante agnóstico. Por eso nuestro compañero Pedro Fontaneda en MyEconomy seguro que él nos puede ayudar muchísimo. Sí, sí, bueno amigo mío. Con el Cardano. En el caso de Cardano, 51,59, está esperando máximos y ya los ha tocado. Creo que a esos niveles de 51,50 está prácticamente tocando un poco su techo de cristal. Ahí tiene una resistencia. Hoy está cayendo un 6,60%, pero es lo que hablamos. Tampoco tiene esencial relevancia porque precisamente hoy es un día en el que hay una enorme correlación y prácticamente cae todo. La compañía pierde bastante dinero, pierde 4,18 dólares por acción y tiene una beta desproporcionada, 3,20. Esto es lo que hace que en un escenario como el que estamos viendo ahora de una corrección, pues corrija de una manera mucho más agresiva. Del mismo modo que cuando sube, sube de una manera más agresiva. A mi modo de ver, creo que desde los periodos actuales quizás esté ya un poco cara. Hay que andarse con cuidado con ella. Yo desde luego no la tendría en el radar. No es una empresa demasiado grande, que vale 9 billones, que es mucho dinero, pero no es tanto. Y creo que en esos momentos o bate claramente los 52, 53 dólares o es posible que llegue un poco a su techo de cristal. Yo desde luego, siendo un valor que ha tenido un comportamiento muy interesante a lo largo del último año, sería bastante cauto porque creo que una compañía con una beta tan elevada, unos resultados tan malos, pues habiendo en el mercado compañías con mejores perspectivas, una mejor situación, creo que es un valor que yo me alejaría de él. Pero bueno, para gustos colores. Muy bien, pues vamos con más consultas. Muchas buenas noches para el analista. ¿Esperaría la zona de los 17.000 para entrar fuerte en el Nasdaq 100 o sería temprano aún? Gracias. Yo creo que el Nasdaq 100 va a seguir subiendo, va a seguir subiendo. Entonces yo creo que el escenario macro que nos encontramos es de un año en el que va a haber algo de crecimiento, no excesivamente va a haber demasiado crecimiento. Es cierto que va a haber una bajada de la inflación, pero ya hemos visto que el primer dato del año no ha sido positivo, pero todo apunta a que la inflación va a bajar a lo largo del año, si bien es cierto que va a costar y mucho que llegue al nivel del 2%. Por tanto entiendo que hasta el mes de junio probablemente Estados Unidos no baje tipos de interés. Sin embargo, sin embargo, el Nasdaq 100 juega en otra liga. Es decir, estamos hablando de inteligencia artificial generativa, semiconductores, ciberseguridad, un montón de, digamos, cisnes que están creciendo de una manera exponencial y que están haciendo que las bolsas suban de una manera importante. Y esto hace que el Nasdaq 100 esté subiendo. Tenemos que darnos cuenta que en el Nasdaq 100 están 6 o 7 compañías que son las más grandes del mundo y no solamente esas, sino algunas por detrás que están tirando con fuerza y lo van a hacer. Por tanto, yo creo que el Nasdaq 100, salvo un cambio de guión muy grande en la economía, va a hacer que este año sea positivo. Y por tanto creo que el Nasdaq 100 subirá durante este año. No tan fuerte como el año pasado, pero desde luego subirá. Muy bien, pues vamos con más consultas. Buenas tardes. Querría saber si es buen momento para entrar en Alibaba a largo plazo. Muchísimas gracias por su ayuda. Nos pregunta Carlos. Bueno, Carlos, esto un poco en la línea de la primera pregunta. ¿Por qué es tan interesado en entrar en Alibaba? Pues de modo de ver, porque es una compañía muy grande, muy importante en un mercado, como es el mercado chino, espectacular. Y que ha tenido un muy mal comportamiento la bolsa china en los últimos tiempos debido a las enormes dificultades económicas y el problema muy serio, tema demográfico, tema de envejecimiento de población, tema de que no están creciendo a un ritmo que deberían de crecer. Y eso ha hecho que la bolsa caiga de una manera muy importante. El gobierno chino va a tomar medidas para que ese deterioro económico no se profundice y probablemente, digamos, que vuelva otra vez la economía china a arrancar de una manera importante. Y veremos a ver hasta qué punto. Yo creo que desde los estudios actuales Alibaba sí que va a recomponerse en el medio-largo plazo, lo puede hacer bien. Yo creo que sí, es una buena inversión a medio-largo plazo. Muy bien, pues mira, tenemos a otro oyente que dice, le quería preguntar cómo ve las posibilidades de Coca-Cola, hoy que ha presentado resultados. La compré en 62 dólares y no sé si venderla o esperar por si remonta. Muchas gracias. Coca-Cola, bueno, pues una de las icónicas compañías de Warren Buffett. Lo que pasa es que las debió de comprar bastante antes. Pero, bueno, la compañía está ahora mismo cotizando en 59. Hoy está cayendo el 1%, pero ya hemos hablado, ¿no?, de que el día de hoy, digamos, que es poco representativo. Y, bueno, lo cierto es que, bueno, en el último año, pues ha tenido un comportamiento bastante plano. O sea, bastante, digamos que negativo, con un precio medio en el entorno de los 61 dólares. Y, si bien es cierto que desde el verano ha tenido un importante empujón después de una caída a la vuelta del verano, creo que la compañía sí, efectivamente, creo que tiene un precio objetivo de 65 dólares. Por tanto, de los periodos actuales, yo, desde luego, sí me las podría quedar, no las mal vendería, porque creo que Coca-Cola a lo largo de este año sí que va a subir. También tenemos que tener en cuenta que, siempre lo viamos, ¿no?, pero la compañía reparte dividendos, reparte un 3% de dividendo que ya aporta algo de crecimiento a la compañía. Yo, desde luego, desde los periodos actuales, si las vendo es porque encuentro otra inversión que me pueda hacer recuperar lo que esté perdiendo y me vaya a ganar más dinero. Si no, yo las dejaría porque creo que es un valor que me va a mantener más o menos una rentabilidad del 3% de dividendo, puede recuperar algo y, por tanto, el 19.65, puede recuperar otro 10% y creo que es un buen escenario para este año. Muy bien. Hola, buenas tardes. Consulta sobre cómo ve perspectivas de uno o dos años en Linde. Gracias. Linde, con tíker L-I-N, Linde Group. Sí, Linde es alemana. Linde cotiza en 388 euros por acción. Bueno, ya tenía bastante plano. Cotizan 414 dólares en el Nasdaq, la tengo yo aquí delante. Claro, 414, que son 388 euros. Bueno, yo lo tengo en euros, pero bueno, queda un poco lo mismo. Ha tenido un año muy bueno. Ha tenido un año prácticamente de subida, de subida continuada. Y en esos momentos, bueno, pues la compañía, pues tiene un PER 48. Es una cosa a tener en cuenta. En un sector como el suyo, un PER 48, yo creo que es un PER un poco elevado. Yo creo que es una compañía que lo puede hacer bien. Lo puede hacer bien y yo, desde luego, en el rango en el que se va moviendo y crecer, crecer, crecer y constantemente ir a un tono ascendente, demuestra una enorme fortaleza por parte de la compañía. Lo que a mí me echa un poco para atrás es un poco el trasfondo de la economía alemana. Creo que Alemania está en un momento bastante crítico a nivel económico y creo que va a entrar en una recesión meridianamente profunda. Puede arrastrar a Europa a esa recesión y eso puede hacer que la bolsa alemana lo sufra. Pero como siempre ocurre, incluso cuando las economías van mal, siempre hay ganadores y vendedores, ganadores y perdedores, perdón. Y desde luego el INDE ha probado claramente que es una de las grandes compañías. Desde luego, esta es la típica compañía que yo, de tenerla, la dejaría correr porque va viento en popa hasta donde llegue. Y en el momento que vea que se para y empieza a darse la vuelta, pues quizás sea el momento de vender. Pero desde luego sí es una compañía que desde luego creo que lo puede hacer y lo está haciendo realmente bien. Muy bien, pues mira más cositas. A través de nuestro canal de YouTube, Manuel dice Buenas noches, don Rafael. Hoy salí de NVIDIA y de Meta para volver a entrar. ¿En qué precio entraría? No sé qué hacer. Y con ASLM Holding estoy con beneficios. ¿Vendería? Gracias. Vamos a ver. Ha vendido NVIDIA y ha vendido Meta para volver a entrar. Y digo, cosas que no tengo que entender. Es decir, yo no sé a qué precios tiene comprados NVIDIA, pero bueno, yo hablo por clientes que tengo que compré una NVIDIA a niveles de 420, 450 dólares por acción. Están ahora mismo por encima de los 700 dólares. Bueno, pues en el hipotético caso de que él hubiera sido uno de esos clientes con enorme plusvalía, vende en 700, 720. Pues obviamente si yo vendo es porque creo que el valor va a caer desde los 720 a niveles de 650 para volver a entrar y aprovecharme de un pullback a la media. Yo ahora mismo haber vendido para volver a entrar a los precios actuales y seguir subiendo lo veo absurdo. Lo único que ha hecho ha sido hacer una compra-venta para generar gastos por la compra-venta. Por lo tanto, NVIDIA es una compañía que creo que va a seguir subiendo. Para mí es de las mejores compañías que hay en el mercado. Ya lo hablé con vosotros en el último consultorio. Creo que es un verdadero cañón. Tiene un producto verdaderamente innovador. Está en un sector absolutamente de moda, tremendamente demandado. La inteligencia artificial generativa va a hacer que esta empresa sea absolutamente puntera. Por tanto, creo que es un valor para estar. En el caso de Meta, pues tres cuartos de lo mismo. Yo creo que Meta, lo que puede ocurrir, obviamente, es que de Meta, después de esa subida que tuvo de un 20% en una única sesión, de golpe y porrazo, ¿no? Bueno, pues intentar ver que si Meta ajusta ese 20% y volver a entrar para intentar recuperar ese 20%, ahí tiene algo más de sentido. Pero bueno, Meta es otra compañía que va a subir. Por lo tanto, creo que el haber salido para volver a entrar en el mismo valor, hacer trading con ese tipo de compañías, no lo termino de ver claro, porque no tiene una volatilidad tan grande. Son compañías que tienen una tendencia clara al alza. Por tanto, al no haber esa volatilidad de que caigan un 10, un 15% para volver a comprar abajo, pues no le encuentro demasiado sentido. Pero, desde luego, si lo que va a hacer es volver a entrar en los valores, pues me parece... Yo lo que hubiera hecho es, a lo mejor, vender parte de la cartera para, con las cruzvalidas que he hecho, pues para entrar en otros mercados y tener una cartera más diversificada y tener una cartera menos expuesta a unos únicos valores, ¿no? Pero creo que entrar y salir para volver a entrar en los valores a los mismos precios me parece un poco absurdo. Y luego, por ASML Holding, nos ha dicho que la tiene con beneficio, que si venderías. Yo las mantendría. Las mantendría porque considero que es una compañía que a lo largo de este año va a seguir dando beneficio. Yo me paso un poco como con envidia, ¿no? La tentación, desde precios de 400, 420, incluso por debajo, ¿no? De una vez rompe los 500, se va a 600, llega a 700 y sigue subiendo. Yo creo que mientras el mercado siga subiendo, yo creo que, si bien es cierto que el último duro lo gane otro, pero mientras le estés ganando dinero y no veas un claro retroceso, dejarlas correr. Si te sientes más cómodo poniendo un stop loss, que lo ponga. Pero dejarlas correr porque en estos momentos creo que es una compañía muy, muy buena para estar. Pues vamos con más cositas. Dice otro oyente. Hola, ¿qué opinión le merece el sector ciberseguridad? Y en concreto, las compañías Zscaler, Palo Alto y SAP. Pues espectacular. Yo hablé con vosotros y os lo comenté. Para mí es uno de los sectores que más me gusta y hay compañías como una de las que ha mencionado, Palo Alto, otra como es Fortinet. Creo que son compañías que lo pueden hacer muy bien. Y las que ha mencionado, pues no las tengo en el radar, pero ya le digo yo que son compañías absolutamente punteras. Y creo que son compañías muy, muy bien a tener en cuenta. A mí, Palo Alto, hace poco estuve en un evento que nos metieron Fortinet y también Amazon, hablándome del tema de inteligencia artificial generativa y sobre todo el tema de ciberseguridad. Y creo que son 700.000 ataques diarios los que Fortinet protege a lo largo y ancho de todo el mundo. O sea, diariamente. Eso demuestra que cada vez las empresas están más expuestas y la ciberseguridad es crítica. Por lo tanto, son compañías que creo que van a tener un muy buen desempeño durante este año. Así que creo que sí, es un sector donde debemos estar y donde, por cierto, yo estoy. De entre esos tres componentes, ¿te quedas con alguno de ellos en concreto? Palo Alto. Palo Alto por capitalización bursátil. Es una compañía que vale ya más de 100.000 millones, es una empresa muy grande y que tiene un recorrido bastante, bastante importante, bastante importante. Ya le digo que fue un evento que organizaron, hablaron de Palo Alto y hablaron de Fortinet, que fue una de las empresas que me presentaron y ambas presentan un escenario bastante interesante. Muy bien, pues perfecto. Pues vamos con otra compañía, cambiamos drásticamente. Y nos preguntan por Duolingo. ¿Qué opina el experto de una entrada en esta compañía? Gracias. Pues, Duol, sí, sí, lo acabo de ver. Bueno, cotiza en 183. En el último año, la verdad que ha sido bastante positiva. Bueno, llegó a cotizar por encima de los 200, 210 dólares y desde entonces ha corregido a 183. Entonces, lo que al menos se espera es que probablemente tenga un pullback a la media y vuelva a intentar atacar esos 210. Por tanto, si el valor consolida a los precios actuales, probablemente, al menos el gráfico es lo que indica, probablemente consiga hacer ese pullback y romper hasta los 210. Tiene, yo creo que la clave es que rompa los 200 dólares con fuerza, es decir, ese precio frontera de los 200 dólares y pueda llegar a los 210. Una cosa que me gusta es que tiene una beta baja, tiene una beta de 0,72, lo cual es muy positivo en un mercado como el que opera. Si bien es cierto que pierde dinero, 0,27. Yo no me preocupa tanto que una compañía pierda o gane dinero, siempre es conveniente que ganen dinero, obviamente no. Pero lo importante es el guidance que tenga la compañía. Si pierde 27 centavos y en los próximos trimestres va mejorando sus resultados, eso es lo que realmente el mercado valora. Pero el objetivo de la compañía es 212, por tanto, desde los precios actuales debería subir. No es una empresa muy grande, tiene una reducción bursátil de 7 billones, por tanto, creo que una mejora de sus resultados puede hacer que la compañía suba con relativa fuerza. La volatilidad puede ayudarme, por tanto, creo que desde los precios actuales sí que puede llegar perfectamente hasta los 200, 210 dólares y ahí hay un hueco de un 10 o un 15% bastante interesante. José de Coruña dice, buenas tardes, ¿qué le parece comprar IBM a estos precios? Gracias. IBM fue una compañía que en su día tuve y me fue mal, como en su día también le fue mal a Warren Buffett. Espere bastante más de ella de lo que debía y de hecho tuve suerte de salir sin perder dinero. Pero bueno, de esto ya hace tiempo. En el último año ha tenido muy buen comportamiento, como en general todas las compañías. Ahora tiene que consolidar los 182 dólares, que es donde está fijada la compañía, después de un año verdaderamente espectacular, como en general todas las compañías de tecnología y de fabricación de componentes industriales. Hay una cosa que me gusta bastante de la empresa y es que tiene un beneficio muy alto. Gana 8 dólares por acción, que no es ninguna tontería, solo que demuestra que es una compañía consolidada, es una vaca. No es una compañía que esté comenzando y que tiene una beta baja, 0,72. Eso indica que en un mercado que pueda darse la vuelta, pues es de las compañías que lo puede hacer relativamente bien. Tiene un dividendo del 3,57% que para mí es clave y fundamental y que lo puede convertir en un momento determinado en una empresa refugio dentro del sector tecnológico, en un momento en el que ya las compañías constituyen de una manera elevada. El objetivo que tiene la compañía está un poco en el precio. Por tanto, todo apunta a que la compañía no debería de ser de las compañías que más suban en los próximos trimestres. Pero un dividendo del 3,57% para mí es lo suficientemente atractivo como para considerar estar en ella. Vamos a ver si tiene catalizadores lo suficientemente fuertes para que intenten atacar los 200, pero no va a depender tanto de ella, sino de que el sector tire para adelante e IBM se apunte un poco al carro. Es decir, si las siete grandes tiran de la economía para arriba, IBM subirá y por tanto creo que es interesante. Porque además añade ese 3,50% de dividendo, por tanto creo que sería una buena compra. Muy bien, pues mira, nos pregunta otro oyente, soportes y resistencias de Intracelular Therapies, con tíker ITCI. ITCI, Intracelular Therapies. Vaya por delante que es una compañía que no conozco, que no conozco. Yo creo que es el del Russell, ¿no? Es que no es una compañía muy grande. Para el sector que opera, para el sector que opera, Terapias Intracelular es un sector que tiene que ver mucho con la biotecnología, pero es una compañía pequeña, es una compañía que vale apenas 6 billones, 6.000 millones de dólares. No es una compañía muy grande. Tiene una beta que está en mercado, una beta de 1,04, tiene dinero, 1,62 y tiene un objetivo de al menos 82 dólares. Por tanto, siendo un poco claro, desde el precio actual de 70, tiene como mínimo un 20% de crecimiento. Tiene dos cosas que me gustan. Uno, el sector en el que está. Las terapias intracelulares, todo lo que tenga que ver con biotecnología, biomédico, todo ese tipo de compañías a mí me gustan. A mí me gustan. Es un sector muy interesante. Y luego el precio. Una compañía que vale 6,7, a mí me da la nariz, que es la típica compañía que en un momento determinado, si le van las cosas bien, puede ser objeto de una OPA. En un momento determinado pueden comprarla, puede ser en el radar de que alguien la compre. Y por tanto, aquí hablamos siempre en una OPA de rentabilidades de un 20 o un 30%. Es decir, creo que es una compañía que en ese sentido puede hacerlo bien. En el último año ha tenido un muy buen desempeño desde octubre. La compañía cayó por debajo de los 50 dólares. Y ahí sí, ha recuperado claramente el pullback de todo lo que bajó desde principios de año y ha seguido subiendo. Creo que la compañía, desde luego, tiene buena pinta. Y me gusta mucho el sector. Por tanto, creo que sí que sería una buena compra. Alberto, a través de nuestro canal de YouTube, dice Buenas, LAM Research. Estoy en beneficio de más del 50%, pero después del día de hoy tengo dudas sobre si deshacer y dónde colocarme en el sector tecnológico. Gracias. LAM Research es un súper empresón. Es un súper empresón que la verdad es que, bueno, yo para empezar lo felicito. La verdad es que es una empresa que ha tenido un año verdaderamente espectacular. Es de las compañías que cuando se produjo la caída del mes de octubre apenas cayó. Apenas cayó. Y desde entonces una recuperación verdaderamente espectacular. Lo que perdió, con muy poco lo recuperó prácticamente hipso facto. Y luego ha tenido un rally verdaderamente increíble. Ya está cotizando en los 687. Y, claro, la duda que tiene el oyente es un poco la que puedo tener yo. Que la compañía tiene que digerir una subida tan importante. En principio está prácticamente en su precio objetivo. Pero hace ya bastante tiempo que, por ejemplo, una empresa como NVIDIA está en su precio objetivo. Desde su precio objetivo no ha parado de subir más de 100 dólares desde su precio objetivo. Eso lo que demuestra que los precios objetivos en este sector hay que andar recalculándolos de día en día porque no paran de superar sus expectativas. Ahora bien, esta compañía tiene una beta alta, 1,50. Tiene un beneficio muy importante, 25 dólares por acción. Acuérdate cuando hablábamos de que IBM tiene un buen beneficio. Pues Land Research muy alto. Y tiene un PER 34. Es un PER muy elevado. Pero, bueno, es cierto que la compañía con un beneficio tan alto creo que se puede justificar. Habría que ver un poco por qué la empresa con un beneficio tan alto solamente reparte el 0,88% de dividendo. Es decir, reparte poco dividendo. Y, por tanto, entiendo que el beneficio lo emplea en seguir creciendo o en recomprar acciones. Pero, bueno, a mí es una compañía que me gusta. Yo, desde luego, desde los periodos actuales, si está teniendo una rentabilidad del 50%, dos opciones. Yo planteo dos opciones. Una, déjala correr, déjala correr. Y en el momento que creas que el mercado se puede dar la vuelta a vender, es un poco lo que estoy comentando con empresas como NVIDIA o otras compañías que han tenido un resultado también muy espectacular. O otra opción que puede hacer es vender parte de la posición que tiene, si tiene un beneficio del 50%, deshacer parte de esa posición y diversificar con otros valores. Lo que sucede es que otros valores que yo en estos momentos estoy recomendando son valores que están un poco en línea con Lamp Research. Es decir, son valores prácticamente del mismo sector. Y que, por tanto, estarían también muy correlacionados con Lamp Research y tendrían un comportamiento muy similar a esa compañía. Es decir, si Lamp Research baja un 10%, lo más probable es que también lo haga NVIDIA o también lo pueden hacer empresas como Amazon o Netflix. Por tanto, tendría que salirse completamente del sector y ahora mismo está en un sector de máximo crecimiento. Por tanto, es la gran pregunta. Salirnos o no salirnos de una empresa que le está haciendo tan espectacularmente bien. Bueno, pues ya para terminar, vamos a ver... Venga, nos preguntan por una última. Marathon. Marathon. Marathon Digital Holdings. Cotiza en 25,19. En el último año también ha tenido un comportamiento muy importante. Tuve una cosa muy curiosa. Desde los 25 bares tuvo una caída muy súbita hasta niveles de 17, 18 y luego los ha recuperado prácticamente a una importante velocidad. Lo cierto es que está ahí tocando un punto en el cual puede que le cueste superar. A mí hay una cosa que me preocupa de Marathon y es que el precio objetivo que tiene la compañía está bastante por debajo del precio actual. Que es un tema a tener en cuenta. El precio que tiene objetivo es un precio de 19 dólares. Por tanto, lo ha batido con fuerza. Había que ver, entender por qué. Y luego que tiene una beta absolutamente fuera de mercado. Una beta de 5. Una beta espectacular. Es decir, es el típico valor que como el mercado se dé la vuelta va a caer con muchísima fuerza y probablemente pierda todo lo subido y pueda caernos a niveles de 12, 13. Por tanto, yo desde luego es un valor que tendría bastante cuidado con él. Tiene un beneficio por acción de menos 3 dólares y por tanto, obviamente, esta compañía necesita con urgencia mejorar ese beneficio por acción. En el guidance, lo que he hablado tantas veces, lo importante es que en el guidance, en los próximos trimestres, sus resultados vayan mejorando trimestre a trimestre y que justifique, por tanto, una situación como la que tiene y una beta tan alta. Porque es una compañía relativamente pequeña de 5.000 millones y por tanto, perdiendo dinero, tendrá que recapitalizarse a tipos altos. Y mientras esté en esta situación, creo que es una compañía tremendamente especulativa. Por tanto, yo tendría cuidado con la tasa. Vamos ya rápidamente con tu valor favorito, valores favoritos de estos días. Pues a mí me siguen gustando valores como NVIDIA, Meta, pero ciertamente buscando diversificación y en este momento, de una manera táctica, estaría viendo valores del sector financiero que puede hacerlo bien. Sector biotecnológico, que hay compañías biotecnológicas que lo pueden hacer bien. Sector de ciberseguridad, como hemos hablado antes, en empresas como Puede Serparo Alto, como Fortinet. Y luego, empezaría a mirar con algo de atención el sector de hidrocarburos, porque si es cierto que la demanda mundial de petróleo sube un 2,5, un 3%, y la economía empieza a despuntar, es posible que el precio del petróleo suba. Tenemos también la segunda derivada. Si el precio del petróleo sube, probablemente la inflación no baje al ritmo que debería de bajar y eso puede ser malo para las bolsas. Pero creo que el sector hidrocarburos podría darnos algo de alegría en los próximos meses, después de las caídas tan importantes que han tenido en los últimos meses. Rafael Ojeda, Fortitzfans, un placer compartir contigo esta tarde noche de consultorio de Wall Street y feliz día de la radio, porque también la haces posible. Un abrazo. Adiós, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.